Ok, entonces ya después de energía potencial después de la ley de Gauss entonces, o más específicamente después de energía potencial ya estamos listos para hablar de uno de los conceptos más importantes en la electricidad, que es el concepto de voltaje lo que conocemos como diferencia de potencial de potencial o voltaje lo que nosotros conocemos como diferencia, como voltaje no es otra cosa que una diferencia de potencial ¿Cierto? Entonces ¿Y entonces cómo definimos potencial habiendo definido ya energía potencial eléctrica? Entonces vamos a revisar segundo acá hay alguien que está tocando la puerta Jean Carlos ¿Qué tenemos acá? Nosotros habíamos dicho que una fuerza era conservativa fuerza conservativa siempre y cuando se podría expresar como el menos gradiente de una función escalar que llamamos energía potencial entonces UDR es energía potencial ¿Cierto? Si nosotros habíamos definido por ejemplo mecánicamente la energía potencial es la energía que posee un cuerpo debido a su posición ¿Cierto? Eso es lo que es energía potencial ¿Cierto? Entonces habíamos hecho el ejemplo de la montaña rusa que nosotros teníamos un carrito que se iba deslizando por la montaña rusa y el carrito inicialmente tenía cierta cantidad de energía potencial y tenía cero energía cinética ¿Cierto? Nos quedamos en este carrito vamos en ese carrito y entonces este carrito en este caso va a tener con referencia al suelo por ejemplo una energía potencial y va a depender de su altura ¿Cierto? Es decir la energía potencial acá en este punto A es igual a la masa por gravedad por H él tiene esa energía potencial que es la capacidad para realizar una tarea debido a su posición ¿Cierto? ¿Qué es la energía cinética? Es la capacidad para realizar una tarea debido a su velocidad entonces este carrito comienza a perder posición y a ganar velocidad entonces ahora el carrito se comienza a desplazar cuesta abajo por la montaña rusa por acá va el carrito si aquí va la persona como ya va a alta velocidad entonces ahí se determinó para el pelusión ahí va ahora en la medida que él comienza a perder altura pierde la capacidad de realizar un trabajo debido a su posición se está convirtiendo la posición se convierte en velocidad ¿Cierto? Entonces cuando llega a este punto nosotros habíamos dicho que este punto era el punto B cuando está en el suelo su energía potencial es cero más sin embargo su energía cinética es la máxima entonces K máxima y es igual a un medio de la masa por la velocidad máxima al cuadrado y acá sería la energía potencial en ese punto es cero porque está en reposo listo listo bueno muy bien entonces ahora el cuerpo que es este carrito de acá tiene una capacidad para realizar un trabajo en este punto ya no debido a su posición sino debido a su velocidad es decir su energía que es esa capacidad para realizar un trabajo se debe a su velocidad es la velocidad máxima que alcanza el carrito en esta montaña rusa que trabajo va a realizar en este caso el trabajo que va a realizar es que va a subir la loma y tiene energía para realizar pero tiene una energía cinética un medio de la masa por la velocidad máxima que hará ok bueno pues ahora este carrito comienza a subir por acá por esa loma hasta que llega a este punto la loma de la loma ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces en este punto, él tiene energía suficiente para continuar desplazándose. Entonces en este punto de acá, digamos el punto C. Si este punto se encuentra a la mitad de la altura. Está originalmente, entonces acá la energía potencial. U sub C sería igual a masa por gravedad por la altura sobre 2. Y la energía cinética también. Masa por gravedad por la altura sobre 2. Entonces. Porque la suma de las energías es constante. Entonces, principio de conservación de la energía mecánica. Gracias. 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 Entonces, la energía potencial en A más la energía cinética en A es igual a la energía potencial en B más la energía cinética en B. Y es igual a la energía potencial en C más la energía cinética en C, que nosotros demostramos esto usando el teorema del trabajo. Entonces. Entonces. Ahora, ¿Qué será la energía potencial en B? Entonces desde el trasfondo conceptual, pues. Entonces desde el trasfondo conceptual, pues. La energía potencial en C es la capacidad que tiene una carga eléctrica. o la capacidad que tiene un sistema físico para desplazar cargas eléctricas a una posición particular. Y esa capacidad depende de la posición del sistema físico y de las cargas, ¿cierto? Entonces, como nosotros vimos en los ejercicios que hicimos en clase, son problemas que dependen de la posición. Muy bien. Entonces, si nosotros retornamos y utilizamos la expresión para la fuerza conservativa, nosotros sabemos que la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico, ¿cierto? Y que es igual, esto es igual a menos el gradiente de la energía potencial. De acá, entonces nosotros vamos a poder descubrir lo siguiente. Si K por E es igual a menos el gradiente de U, entonces nosotros podemos despejar E y decir que el campo eléctrico se puede expresar como el menos gradiente de una función que llamaremos UDR sobre la carga. Es decir, una función que es energía potencial por unidad de carga eléctrica. Entonces, y esa función la conocemos como potencial eléctrico. UDR igual a la energía UDR por unidad de carga se conoce como potencial electrostático. ¿Listo? Entonces esto es potencial electrostático. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a hacer un trabajito acá con el potencial electrostático. el campo eléctrico, entonces quedan relacionados mediante una expresión que conocemos como gradiente de potencial. Esto está acabando el capítulo 23. Gradiente de potencial. Entonces el gradiente de potencial es lo siguiente. El gradiente de potencial es campo eléctrico como función de R igual a menos el gradiente del potencial FI de R. Bueno, muy bien. Entonces esto es lo que se conoce como gradiente de potencial. Ahora, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito de nosotros utilizar esta expresión de gradiente de potencial para hallar el campo eléctrico y no hallar el campo eléctrico como lo habíamos hecho con la ley de Gauss? ¿Cierto? O no hallar el campo eléctrico como lo habíamos hecho inicialmente con las distribuciones de carga que el potencial es un escalar. ¿Cierto? Entonces potencial eléctrico el potencial eléctrico FI de R es un escalar. ¿Cierto? Y como el potencial eléctrico FI de R es un escalar entonces es mucho más sencillo solucionar un problema escalar y sacar el gradiente que solucionar un problema vectorial. Por eso típicamente primero solucionamos nuestro problema para el potencial FI sacamos el gradiente y hallamos el campo. ¿Cierto? Entonces ese digamos que es el este es el recorrido usual. ¿Cierto? Entonces hay veces que se halla también primero el campo eléctrico depende de la configuración hay configuraciones en las que hallar el potencial eléctrico es complicado. ¿Cierto? No es tan sencillo como lo quisiera. Bueno, muy bien. Entonces ahora ¿Cómo hallamos nosotros el potencial? Bueno, entonces vamos a trabajar o vamos a utilizar la expresión para el trabajo mecánico para hallar una expresión para el potencial eléctrico en términos del campo eléctrico. Hay una cosa muy importante a la que uno debe hacer referencia en este caso el potencial eléctrico pónganme cuidado el potencial eléctrico no es observable uno no puede medir potenciales eléctricos no importa lo que un profesor despistado le diga a uno sí o no el potencial eléctrico lo mismo que la energía potencial eléctrica no son observables entonces lo que vemos acá el potencial eléctrico no es observable no es observable sí o no ¿Qué es observable? observable observable solamente es la diferencia la diferencia de potencial eléctrico cuando yo me refiero a la palabra observable me estoy refiriendo a me estoy refiriendo con la palabra observable me estoy refiriendo a medible no es medible no podemos medir el potencial eléctrico ¿Cierto? Entonces ahora la diferencia de potencial eléctrico si es observable la diferencia potencial el potencial no entonces vamos a ver una cosa quiero saber por ejemplo trabajo para desplazar una carga eléctrica más Q entre un punto R igual a R sub A y un punto R igual a R sub B listo R un punto R yo tengo una carga eléctrica por acá en este punto y está a una distancia R sub A del origen esta es la carga más cura y yo tengo que realizar un trabajo para poder desplazar esta carga eléctrica hasta este punto de acá entonces esto es R sub A perdón, el punto R sub B listo, entonces yo quiero desplazar esta carga eléctrica y la quiero desplazar a través de esta trayectoria ok quiero hallar cuál es el trabajo que tengo que aplicar para poder hacer ese desplazamiento como usted coge un bloque le llega a usted una encomienda de servie entrega y coge la encomienda en la puerta de su casa y la tiene que subir al quinto piso tiene que hacer un trabajo para poder subir esa encomienda eso solo no se va a subir uno lo tiene que subir de alguna forma y para yo poder subir la caja hasta el quinto piso tengo que realizar un trabajo en contra de la fuerza de gravedad entonces el trabajo en este caso particular naturalmente es la integral de línea de la fuerza producto punto por el diferencial de línea ¿Cierto? pero la fuerza nosotros ya sabemos que es menos el gradiente de o más bien la fuerza expresémosla como el campo eléctrico entonces la integral desde Ra hasta Rb ¿Cierto? de la carga más Q por el campo eléctrico producto punto con el diferencial de línea ¿Cierto? bueno muy bien entonces ahora a ver a ver que tenemos por acá donde sacamos la carga nos queda más Q por la integral entre Ra y Rb del campo eléctrico producto punto con DL y nosotros sabemos que para una fuerza conservativa el trabajo es igual a la energía potencial de la energía menos la energía potencial en B ¿Cierto? más sin embargo nosotros podemos dividir todo por Q entonces vamos a dividir acá por Q por más Q dividimos acá por más Q y vamos a dividir acá por más Q también estos dos términos como acabamos de apreciar allá arriba entonces este término de acá sería el potencial eléctrico en el punto P en el punto A pues ¿Cierto? potencial eléctrico en A este sería el potencial eléctrico en B por lo tanto tenemos la siguiente expresión tenemos que menos 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 como factor común de acá menos Pi sub B menos Pi sub A es igual a es igual a es igual a es igual a Pi sub B menos Pi sub A esto es igual a el trabajo realizado por unidad de carga y esto es igual a y esto es igual a la integral entre RA y RB del campo eléctrico producto punto con el diferencial de líneas ¿Cierto? entonces así esta cantidad que yo tengo acá la voy a llamar la diferencia de potencial esto lo voy a llamar Delta Phi que es la diferencia de potencial que yo tengo que aplicar para poder realizar el trabajo necesario para desplazar esa carga entonces esa diferencia de potencial es un voltaje entonces Delta Phi igual al voltaje que hay entre A y B es igual a menos la integral entre RA y RB del campo eléctrico producto punto con el diferencial de líneas entonces esta es la forma en la que nosotros podemos calcular el voltaje teniendo el campo eléctrico ¿Cierto? y esto naturalmente dependiendo del campo eléctrico podemos tener nosotros un campo eléctrico por una carga puntual ¿Cierto? lo puede tener digamos esto tiene esto tiene muchas aristas este problema ¿Cierto? entonces no es siempre va a ser la misma expresión para cualquier campo eléctrico sino que dependiendo de la configuración de carga entonces nosotros vamos a calcular un voltaje bueno entonces y hay que preguntarse también si el trabajo es positivo o es negativo para poder saber si vamos a hacer un trabajo en contra o a favor del campo eléctrico ¿Cierto? entonces por ejemplo supongamos supongamos que nosotros tenemos una distribución esférica de carga entonces distribución esférica de carga ejemplo distribución esférica de carga eléctrica ¿Listo? ¿Listo? para la distribución esférica de carga eléctrica yo puedo considerar una esfera sólida esta esfera sólida que yo voy a estoy dibujando acá está produciendo un campo eléctrico y ese campo eléctrico hace que desplazar una carga no sea tan fácil porque este campo eléctrico que está produciendo esta esfera sólida será un campo eléctrico que va a irradiar en esta dirección entonces naturalmente si yo quiero desplazar una carga desde un punto lejano a la esfera hacia la esfera voy a tener que realizar trabajo en contra del campo eléctrico en el caso tal de que la carga sea positiva por ejemplo si o no entonces este es el campo eléctrico producido por esta distribución de carga en el exterior de la distribución de carga y supongamos que yo tengo que yo tengo por acá tengo por acá una carga más Q y yo la quiero desplazar la quiero desplazar hacia hacia la esfera entonces en este caso esta carga se encuentra a una distancia RB de la esfera ¿Cierto? y yo quiero desplazar esta carga hasta una distancia RA de la esfera les quiero 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 desplazar la carga esta distancia RB menos RA y a mí me dicen hay el trabajo porque por ejemplo yo quisiera hacer esto en un experimento yo quisiera hacer esto en una empresa por la razón que sea yo quiero realizar un trabajo eléctrico para poder ejecutar una tarea o una labor entonces a mí lo que me piden es cuánto vale cuánto dinero vale la tarea que usted está planteando realizar entonces yo les digo esperen un segundo y yo calculo el trabajo ¿Cierto? y con el trabajo les digo cuánto dinero tienen que invertir para poder realizar esa tarea todos los días ¿Ok? Muy bien entonces vamos a calcular la diferencia de potencial nosotros sabemos cuánto es el campo eléctrico debido a esta esfera por fuera de la esfera eso es lo que venimos haciendo desde que comenzó el curso entonces campo eléctrico como función de R es igual a que sería igual a la carga la carga eléctrica que está produciendo el campo eléctrico por ejemplo Q ¿Cierto? con mayúsculas sobre en este caso sería sobre 4 pi Epsilon sub 0 ¿Cierto? Entonces R al cuadrado en dirección radial porque esto es una esfera y nosotros podemos desplazar la carga en cualquier dirección radial por ejemplo y va a haber un campo actuando en dirección radial no tiene que ser así horizontalmente puede ser en cualquier dirección radial ¿Cierto? Bueno muy bien Entonces ahora nosotros si reemplazamos vamos a decir diferencia de potencial va a ser igual a menos la integral de línea entre RA y RB del campo producto punto con el diferencial de línea pero el diferencial de línea en dirección radial simplemente es diferencial de R ¿Cierto? Entonces digamos que eso ahí no pues no resiste análisis Entonces nosotros lo que podemos hacer acá es decir que esto es menos la integral ¿Cierto? de nos quedará por acá como Q en AR ¿Cierto? dividido 4pi epsilon sub 0 R al cuadrado y acá entonces multiplicamos esta vuelta de acá por diferencial de R ¿Cierto? Bueno muy bien Entonces podemos sacar ah bueno el diferencial de R en AR porque el diferencial de línea es un vector entonces podemos sacar las constantes y decimos que esto es menos Q ¿Cierto? Esto va a ser menos Q acá esto es entre RA y RB menos Q sobre 4pi epsilon sub 0 por la integral entre RA y RB de el diferencial de R sobre R al cuadrado entonces esto es igual a menos Q sobre 4pi epsilon sub 0 y esto y esto queda como menos 1 sobre R entre R a R y RB bueno bien entonces de acá entonces esto me va a quedar de la siguiente forma esto me va a quedar como positivo esto es Q sobre 4pi epsilon sub 0 que multiplica a 1 sobre RB menos 1 sobre RA o sea que esto es igual a la carga sobre 4pi epsilon sub 0 RB menos la carga sobre 4pi epsilon sub 0 RA listo bueno muy bien entonces y acá esta es la diferencia de potencial que requiero aplicar para poder desplazar la carga a lo largo de esta distancia entre estos dos puntos por lo tanto esto de acá va a ser el potencial en B y B este va a ser el potencial en A y A así delta phi que es igual al trabajo por unidad de carga me va a dar la carga sobre 4pi epsilon sub 0 factor de 1 sobre RB menos 1 sobre RA bueno muy bien entonces y acá nosotros podemos despejar el trabajo entonces despejando el trabajo entonces tenemos que el trabajo que tengo que realizar para desplazar la carga de más q en contra del campo eléctrico producido por esta esfera entonces esto es igual a más q por q que es la carga la distribución que produce el campo sobre 4pi epsilon sub 0 factor de RA menos RB sobre el producto sobre RA por RB bueno muy bien acá me quedo esto al revés chicos este de acá es la posición inicial yo estoy inicialmente en RA y la estoy desplazando hasta RB por la forma como escribí la integral estoy primero en RA y voy hasta RB ok ahí me quedo al revés bueno entonces y así me va a caer el trabajo esta es la expresión para el trabajo que tengo que realizar en ese caso particular en el que el campo lo esté produciendo una esfera es el trabajo que hay en términos de la diferencia de potencial hay una cosa importante que uno tiene que notar el trabajo es positivo porque estoy realizando tengo que aplicar una fuerza en contra del campo eléctrico producido por la esfera porque esto es positivo que hace el campo eléctrico sobre esta carga de acá la va a tender a desplazarse en esta dirección porque la fuerza sería igual a más U por el es decir para la carga positiva la fuerza va en la dirección en la que va el campo yo lo que quiero es mover esta carga en directo a la dirección en el campo de desplazarse tengo que realizar trabajo ¿qué pasaría si fuera negativa esa carga que el trabajo fuera negativo? porque yo estaría realizando trabajo a favor a favor de la dirección de la fuerza que produce el campo eléctrico acá estoy realizando trabajo en contra de la dirección de la fuerza que produce el campo eléctrico eso es muy importante bueno muy bien jovencitos ¿alguna pregunta? gracias Marta entonces ahora vamos a considerar otro ejemplo consideramos una línea de carga entonces ejemplo diferencia de potencial eléctrico debido a una distribución rectilínea de carga eléctrica yo tengo una línea de carga que es una distribución rectilínea de carga eléctrica con la que hemos trabajado en clase varias veces no quiere funcionar esta manera ¿Ves? entonces esto tiene carga eléctrica en su interior ¿Ves? 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 Muy bien nosotros ya sabemos que esta línea de carga línea infinita de carga produce un campo eléctrico en dirección radial a la línea y yo les explique y yo les explique como digamos de ver este campo eléctrico como si esto fuera un cilindro de radio muy pequeño y el campo eléctrico irradia en todas las direcciones del cilindro ¿Ves? Bueno entonces ¿Qué tenemos acá? El campo eléctrico producido por esta línea de carga es E R igual a la distribución de carga lambda sobre 2 pi epsilon sub cero R en dirección a R donde R esta es una dirección radial cilíndrica en la esfera era una dirección radial esférica ¿Cierto? Es decir esto es una dirección radial en un plano y en cualquier plano paralelo a ese plano va a existir una dirección radial ¿Cierto? La dirección radial de la esfera es una dirección radial en el espacio Entonces yo tengo por ejemplo acá tengo una carga eléctrica más U que está a esta distancia a esta distancia del cilindro esto acá esta distancia por acá es R RA ¿Cierto? Quiero desplazar esta carga eléctrica más U desde ese punto hasta este punto que está a una distancia a una distancia a una distancia RB de la distribución rectilínea ¿Cierto? Entonces yo originalmente estoy en RA y después cuando yo comienzo a desplazar esta carga en contra del campo eléctrico observen que como es una carga positiva ella tendría que desplazarse en dirección contraria a la que yo la estoy desplazando entonces la estoy desplazando en contra del campo eléctrico producido por la distribución rectilínea ¿Cierto? La dirección de desplazamiento por lo tanto debo de determinar cuál es la diferencia de potencial necesaria para yo hacer ese desplazamiento ¿Cierto? Entonces diferencia de potencial entre A y B es igual a menos la integral entre RA y RB de E punto DL y esto es igual a menos la integral entre RA y RB de LAMBDA sobre 2Pi Epsilon sub 0 R en dirección a R producto punto con DR en dirección a R ¿Cierto? Muy bien Entonces esto nos va a quedar sacamos las constantes de LAMBDA sobre 2Pi Epsilon sub 0 por la integral entre RA y RB de diferencial de R sobre R ¿Cierto? Y esto aquí simplemente me queda como esto será LAMBDA sobre 2Pi Epsilon sub 0 logaritmo natural de R entre RA y RB Muy bien ¿Y esto cómo me queda? Esto me va a quedar entonces LAMBDA sobre 2Pi Epsilon sub 0 logaritmo natural de RB menos logaritmo natural de RA Creo que me tragué un signo allí un segundo Sí aquí tenía que ir un signo menos un signo menos un signo menos por acá Esto es menos LAMBDA sobre 2Pi Epsilon sub 0 por las propiedades que hay logaritmo natural de RB sobre RA pero RA es mayor que RB ¿Cierto? Como ustedes pueden apreciar yo estoy desplazando la carga desde una distancia lejana a la distribución a una distancia más cercana o sea que R es mayor que R por lo tanto R sobre R es menor que 1 Como esto es menor que 1 Entonces básicamente lo que yo tengo es lo siguiente Para esto menor que 1 Entonces yo puedo utilizar las propiedades de los logaritmos y este término logaritmo y acá lo puedo usar como menos logaritmo natural de RA sobre RA Así la diferencia de potencial eléctrico entre A y P como está siendo realizada en contra de un campo eléctrico es positiva y me va a dar lambda sobre 2 pi epsilon sub 0 logaritmo natural de la relación entre las distancias de RA sobre R ¿Cierto? Entonces muy bien y esto es igual al trabajo realizado para desplazar esta carga más Q en contra del campo eléctrico que produce esa línea de carga ¿Cierto? Entonces ¿Qué tenemos nosotros acá? Tenemos que el trabajo requerido entonces va a ser igual a la carga Q por lambda sobre 2 pi epsilon sub 0 logaritmo natural de RA sobre RB ¿Cierto? Entonces esto es nosotros poder hallar la diferencia de potencial la diferencia de potencial ¿Cierto? A partir a partir del campo eléctrico producido por una distribución de carga Estos son dos ejemplos emblemáticos del libro que nos van a servir mucho en la clase del miércoles para trabajar los sistemas de almacenamiento de energía ¿Cierto? Entonces a nosotros nos interesa uno de los ejes y los focos fundamentales de un curso de electromagnetismo desde el punto de vista temático es comprender que una de las problemáticas importantes a los que nosotros como Mariana nos vemos enfrentados en este momento es la problemática energética no solamente cómo generar energía tenemos que saber cómo almacenar energía y para eso en el curso de electromagnetismo podemos ver algunas tecnologías de almacenamiento de energía entre las cuales se encuentran los capacitores y para eso tenemos que entender por lo menos estos dos problemas que acabamos de evidenciar los tenemos que entender bien ¿Cierto? Bueno entonces ahora vamos a pensar en el siguiente problema potencial eléctrico en el infinito ¿Listo? potencial eléctrico en el infinito un potencial eléctrico en el infinito entonces vamos a establecer una convención convención fi infinito tiende a ser porque la distancia que hay en el infinito a una distribución de carga va a ser tan tan pero tan pero tan grande que básicamente para traer una carga desde el infinito a otro punto muy lejano el trabajo que se tiene que realizar es cero ¿Cierto? Entonces por ejemplo si yo quiero traer una carga eléctrica yo tengo acá una carga puntual entonces tengo una carga puntual acá más y yo tengo coloquémosle más cu mayúscula y yo tengo una carga puntual por acá más ¿Sí o no? yo quiero calcular el trabajo necesario para desplazar esta carga más en contra del campo eléctrico que produce la carga más cu mayúscula espero que acá me quedo esta convención como al revés esto es más cu mayúscula sería más cu minúsculo ¿Cierto? Entonces si esta carga está muy lejos entonces yo digo bueno entonces trabajo para desplazar desde el punto A que está en el infinito hasta el punto B por ejemplo un punto B que está cercano por acá está cercano a la carga más cu entonces este trabajo va a ser igual a la diferencia de las energías potenciales UA menos V ¿Cierto? Punto inicial menos punto final y esto es igual a la carga eléctrica más cu por la diferencia de potencial ¿Cierto? ¿Qué es quien? La diferencia de potencial entonces va a ser esto va a ser más cu que multiplica el potencial en B menos el potencial en A ¿Cierto? por lo tanto el potencial eléctrico entonces la energía potencial en A tiende a cero y el potencial en A también entonces el potencial eléctrico en B lo puedo expresar en qué términos lo puedo expresar en términos del trabajo AB sobre la carga más el potencial eléctrico entonces queda como trabajo para traer una carga desde el infinito hasta el punto sobre la carga más cu esta es la definición de potencial eléctrico es el trabajo necesario para desplazar una carga desde el infinito hasta un punto B en la cercanía de una distribución de carga por unidad de carga entonces potencial eléctrico potencial eléctrico definición es el trabajo necesario necesario para desplazar una carga eléctrica eléctrica más Q desde el infinito hasta un punto hasta un a una distancia R en la vecindad de una distribución de carga ya ya colocamos una coma porque estamos hablando del trabajo pero es trabajo por unidad de carga desplazada es acá colocamos por unidad de carga desplazada listo ese es potencial eléctrico diferencia de potencial eléctrico ya la definimos muy bien acá que es el voltaje pero sólo el potencial eléctrico cómo lo podemos entender físicamente si no es medible lo podemos entender mediante esta construcción conceptual de desplazar una carga desde el infinito hasta un punto cercano a una distribución de carga y dividido por la carga que estamos desplazando ves eso es el potencial en este punto B es un trabajo por unidad de carga desplazada para traer esta carga desde el infinito hasta este punto B de acá más sin embargo como les había dicho lo realmente importante lo realmente importante es la diferencia potencial eléctrico ¿cierto? con ustedes desplazamiento de una carga eléctrica entre dos láminas conductoras supongamos que yo tengo dos láminas conductoras acá esta es una lámina conductora ¿cierto? y acá voy a colocar otra lámina conductora ¿cierto? 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 yo tengo por ejemplo acá en esta lámina conductora tengo una carga de más Q entonces esta carga de acá es más Q coloquemos acá las convenciones verdecito será más Q ¿cierto? y en esta lámina conductora de acá tengo menos Q ¿cierto? 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 es acá es acá esta otra lámina va a ser una carga de menos Q yo puedo decir que acá tengo una carga de más Q y acá tengo una carga de menos Q ¿cierto? 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 resulta que si yo analizo el campo eléctrico entre estas dos placas puedo colocar una carga puntual de más Q sub cero una carga de prueba y esta carga de prueba debido a la placa en verde va a experimentar un campo eléctrico en esta dirección ¿cierto? se va a tender a repeler de la carga de la de la placa en verde y debido a la placa en amarillo va a tender a atraerse hacia la placa en amarillo por lo tanto el campo eléctrico debido a la carga negativa y el campo eléctrico y la carga positiva se suman por lo tanto hay un campo eléctrico neto en esta dirección ¿cierto? E igual a E más más E menos ¿cierto? y a mí me dicen pero resulta que yo quiero desplazar un electrón déme cuidado yo quiero desplazar un electrón que está que está en esta placa ay Dios santo ay nos va a tan canson a ver un segundo chico y y y y y y Quiero desplazar un electrón que está en esta placa con exceso de carga negativa lo quiero desplazar hacia la placa con exceso de carga positiva ¿Cierto? Este proceso que yo tengo acá ¿Será que está haciendo se favorece por el campo eléctrico o no? ¿Cierto? Resulta que sí porque la fuerza que va a experimentar este electrón acá va a ser según ese campo eléctrico es una fuerza en esta dirección porque el electrón tiene carga negativa ¿Cierto? O sea que ahí tendría que aplicar trabajo negativo no tengo que aplicar trabajo negativo ¿Eso qué significa? Yo puedo antes de suministrar la energía al sistema puedo extraer energía del sistema ¿Cierto? Esa es la noción de trabajo negativo lo mismo que en una reacción química endotérmica y exotérmica cuando yo digo tengo que suministrar temperatura para que la reacción se desarrolle o puedo extraer temperatura de la reacción es decir la reacción me está liberando energía pero hay reacciones químicas que son endotérmicas que consumen energía es exactamente el mismo principio ¿Cierto? De reacciones químicas hablaremos del miércoles porque las reacciones químicas se desarrollan mucho en el contexto de energía potencial ¿Cierto? Entonces pero ahora ¿Qué pasaría si yo quisiera por ejemplo desplazar una carga positiva de esta placa ¿Cierto? en esta otra dirección que este proceso también lo favorecería el campo eléctrico porque yo tengo por acá una carga más Q el campo eléctrico va a tender a desplazar en esta dirección por lo tanto no tenemos que realizar trabajo positivo es trabajo negativo y eso significa que podemos extraer energía del sistema ¿Qué pasaría por ejemplo en el caso tal en el caso tal en el que yo quisiera entonces desplazar una carga positiva desde la placa negativa hacia la placa positiva si yo tengo una carga positiva por acá más Q el campo eléctrico va a tender a desplazarla en la dirección hacia la placa negativa y yo la quiero desplazar en dirección contraria la quiero desplazar yo la quiero desplazar en la dirección de la placa positiva en este caso chicos tendría yo que aplicar una diferencia de potencial externa que realice ese trabajo necesito excitar energéticamente mi sistema físico entonces acá necesito una diferencia de potencial donde el potencial donde la partícula vaya de un potencial menor a un potencial mayor entonces acá entre estos entre estas placas voy a conectar lo que nosotros conocemos como batería listo la batería es un sistema físico que me suministra una diferencia de potencial puede ser una pila un alternador pueden ser varias cosas esto es más menos un voltaje y este voltaje de acá coincide con la diferencia de potencial entre estas placas listo entonces esto es digamos que una esto es un intento de conceptualizar y de contextualizar el problema de la diferencia de potencial que es un problema realmente de trabajo ¿cierto? nosotros podríamos decir lo mismo sobre conductores ¿cierto? entonces yo digo bueno yo conductores entonces ¿cómo es que me imagino yo desde la perspectiva del electromagnetismo cuando yo conecto una plancha a un tomacorriente en la casa ¿qué sucede cuando yo conecto la plancha a un tomacorriente? pues bueno básicamente lo que sucede es esto entonces conductor cilíndrico un conductor un conductor cilíndrico digamos lo puede dibujar de esta forma con algo así un tomacorriente un tomacorriente un tomacorriente un tomacorriente esto esto es un conductor cilíndrico supongamos que eso está solo ahí como está ¿cierto? si usted si usted tiene la plancha sin conectar al tomacorriente y usted coloca la mano sobre la plancha usted no le calienta ¿sí o no? para que usted se caliente o para que usted se queme con la plancha usted tiene que conectar la plancha al tomacorriente entonces en ausencia de un tomacorriente acá nosotros debemos de pensar de este conductor cilíndrico de esta manera que acá hay unos electrones dentro de este conductor metálico y ustedes pueden decir los electrones no se están moviendo eso no es enteramente cierto ¿sí o no? entonces los electrones si se están moviendo se están moviendo en estas direcciones de los electrones lo que pasa es que los electrones se están moviendo en direcciones aleatorias y en promedio los electrones no van a ningún lado cierto entonces esto es un movimiento caótico de electrones si usted por ejemplo considerara alguno de estos electrones y le hiciera digamos le hiciera una actividad de espiar el movimiento del electrón voy a hacerle seguimiento al electrón y para hacerle ese seguimiento entonces voy a considerar una sección transversal de este conductor cilindro pues considero esta sección transversal de este conductor cilindro este electrón debido a otros electrones que hay por acá también en movimiento caótico es este electrón va a ser lo siguiente este electrón se va a comenzar a mover pero se va a chocar con electrones y después de un tiempo va a volver a donde estaba entonces el promedio que lo se lo así el promedio del desplazamiento del electrón es cero y bueno entonces ¿por qué se mueven los electrones? los electrones tienen una velocidad pero esta velocidad de estos electrones se debía a su temperatura se llama electrones con velocidad térmica electrones con velocidad térmica la velocidad térmica un electrón puede tener varias velocidades cierto un electrón puede tener varias velocidades no necesariamente una sola cierto puede tener varias velocidades y la velocidad de un electrón debido a la temperatura del metal se llama velocidad térmica cuando usted comienza a calentar el metal los electrones se van a comenzar a mover con más velocidad y en últimas posiblemente puede haber una corriente eléctrica diferente de cero acá no hay corriente eléctrica la temperatura no va a ser lo suficientemente grande para hacer que los electrones con velocidad térmica tengan un movimiento efectivo a través de esa sección transversal ¿cierto? Diferente es la situación en el caso en el que nosotros conectemos ese conductor a un tomacorriente ¿Cómo sería la situación de diferente? Los libros tienen muchos errores de ilustración en este en esta parte que les voy a mostrar entonces para que ustedes la puedan identificar adecuadamente si yo conecto esto a un tomacorriente hacerlo con cargas positivas porque inicialmente o sea antiguamente se creía antes de router se creía que lo que se movía dentro de un material cargas positivas no negativas sino positivas ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo con cargas positivas entonces vamos a conectar este este extremo del conductor cilíndrico lo voy a conectar a un potencial positivo este extremo de acá lo voy a conectar a un potencial positivo en el tomacorriente y este otro extremo de acá lo voy a conectar coloquemos esto en otro color de acá conectémoslo a un potencial negativo este de acá va a este potencial negativo entonces acá ya vamos a tener ambas caras del conductor conectadas a esta batería y una cara que da potencial positivo otra que da potencial negativo entre estas dos caras del conductor debido a este potencial B que yo tengo acá entonces se va a producir una un un campo eléctrico ¿cierto? Entonces dentro del conductor ya va a haber un campo eléctrico por lo tanto si dentro del conductor hay un campo eléctrico de campo eléctrico diferente de cero acá había un campo eléctrico dentro del conductor igual a cero porque acá estamos en equilibrio electrostático como vimos con la ley de Gauss es un equilibrio electrostático acá ya ya no estamos en equilibrio electrostático por lo tanto puede haber un campo eléctrico dentro del conductor debido a esta fuente de voltaje debido a esa batería listo y aunque los libros le muestran a uno que las partículas partículas con carga positiva recuerden que esto es una convención la carga positiva no se mueve dentro del metal se están moviendo así esto esto realmente no es cierto esto no es cierto esto significaría que a temperatura cero todos los metales del mundo son superconductores y eso es falso si o no entonces qué es lo que nosotros tenemos lo que nosotros tenemos es que de todas formas el movimiento de los metales sigue siendo el movimiento de los electrones en el metal sigue siendo caótico pero ahora menos caótico el campo eléctrico lo que está haciendo es que está ordenando este movimiento en una dirección particular entonces los electrones van a seguir chocando van a haber colisiones pero ahora en promedio si va a haber un desplazamiento de electrones a lo largo de ese conductor debido debido a debido al al campo eléctrico que produjo la fuente de voltaje entonces aquí la diferencia de potencial lo que está haciendo es que está suministrando está realizando trabajo está suministrando energía de forma tal que las partículas con carga positiva se puedan desplazar de un lugar a otro eso es lo que está haciendo el voltaje listo nosotros vamos a hablar de este problema de la conducción metálica sobre todo desde la perspectiva de Drude del modelo de Drude de la teoría de la conducción metálica no sé si el miércoles o el lunes por eso es uno de los platos fuertes de este curso y digamos que se evaluará en un quiz entonces hay que estar pendientes de esto ahora para terminar la clase de hoy es una clase solo sobre potencial eléctrico entonces vamos a considerar lo siguiente consideremos potencial eléctrico debido a una carga puntual perdón debido a una distribución de carga debido a una distribución de carga muy bien entonces vamos a considerar una distribución de carga lineal densidad lineal de carga listo entonces tenemos acá a lo largo del eje Y una densidad lineal de carga segundas segundas bueno entonces nosotros acá como era por convención ya en las últimas en las últimas partes del primer corte de carga se Entonces tenemos esta varilla de carga. Por acá. Y nosotros lo que habíamos hecho era que habíamos considerado el campo eléctrico que producía esta varilla de carga sobre algún punto. Sobre el eje X positivo. ¿Cierto? ¿Sí o no? En este punto de acá. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a considerar primero cuál es el potencial eléctrico que produce esta varilla de carga acá. Y si nosotros utilizamos la expresión del gradiente de potencial. Entonces nos podemos salir, digamos, de ese problema con relativa facilidad. Esta expresión de acá. Entonces no hay que calcular el campo eléctrico. No hay que solucionar un problema vectorial. Solucionamos un problema escalar. A uno le puede dar la impresión que este problema es relativamente complicado. Cuando uno lo soluciona. Pero créanme una cosa. Cuando uno ya considera problemas más reales a nivel industria. Esto se facilita mucho utilizando potencial eléctrico. Ese tipo de problemas con campos eléctricos no se resolven y mandra que crees. Son espantosamente complicados. Ahora, cuando nosotros pensamos en sistematizar un problema como lo que hicimos con las ecuaciones trigonométricas en el primer corte. Para sistematizarlo utilizando un computador. Típicamente se utiliza el concepto de potencial eléctrico y no de campo. Aunque también hay métodos computacionales para trabajar con campo. ¿Cierto? Entonces, pero eso, digamos, ya sería como ministerio de otra materia. Sobre todo con ingeniero electricista. Entonces. Ahora. Nosotros podemos plantear el problema. Recuerden que. Las minucias de este problema. Se dan en el ámbito geométrico. ¿Sí o no? Como reza el viejo y conocido refrán. El diablo está en los detalles. Y acá está en los detalles geométricos. No tanto algebraicos, sino geométricos. Entonces yo, digamos, necesito saber este diferencial de carga. ¿A qué distancia se encuentra? De este punto de acá. Y yo voy a llamar esta distancia R. ¿Cierto? Y este diferencial de longitud de acá lo voy a llamar diferencial de Y. Y esta distancia acá lo voy a llamar Y. ¿Cierto? La distancia que hay del origen al diferencial. Y esta varilla la ubico entre Y igual a menos A y Y igual a A. Bueno, muy bien. Ahí está. Esto es todo. Ahí estuvo el problema. Listo el problema geométrico. Mucho más fácil que subimos a un campo. No hay ni ángulos. No hay componentes. No hay nada. ¿Cierto? Entonces. ¿Qué tenemos acá? Acá lo que nosotros vamos a tener es que la densidad de carga lineal es igual a la cantidad de carga almacenada en ese diferencial de longitud por unidad de diferencial de longitud de acá. El diferencial de carga simplemente queda como lambda por el diferencial de Y. Ahora, diferencial de potencial eléctrico. Vamos a llamar DV. El diferencial de potencial eléctrico de V entonces va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub cero por el diferencial de carga sobre la distancia que separa el diferencial de carga y el punto donde va a hallar el potencial. Listo. Eso es todo. Yo digo este man. Entonces. Sí, eso es todo. No es nada más. ¿Dónde está el problema acá? Que estas integrales para hallar potencial eléctrico pueden ser. Pueden ser relativamente más complicadas que las integrales de campo eléctrico. Las integrales de campo eléctrico para estas varillas de carga. Nosotros las hicimos en una clase. En menos de una clase. Y eso que con mucho detalle. Así como lo hemos hecho todo en el curso. Detalle es la característica de este curso de electromagnetismo. ¿Sí o no? Estas integrales de potencial eléctrico, sobre todo las que tienen que ver con varillas de carga. O sea, si uno las quería hacer paso a paso. Digamos que se podría estar complicando un poquito. ¿Sí o no? Igual nosotros las debemos de hacer paso a paso. Eso hace parte de la estructura. De la estructura programática y de contenido del curso. Pero no la alcanzamos a segundo. Entonces, pero si hay que hacer. Entonces. Definimos la distancia que hay entre el origen y el punto donde va el potencial. Esta distancia de acá. La definimos como X. Por lo tanto. Utilizando Pitágoras decimos que R al cuadrado es igual a X cuadrado más Y al cuadrado. O R es igual a la raíz de. X cuadrado más Y al cuadrado. Reemplazamos. Reemplazamos R y reemplazamos diferencial de Q. Entonces. Por lo tanto. El diferencial. De potencial. Queda dado. Por. La siguiente expresión. Cierto. Un segundo, chicos. Diferencial de V. Entonces sería igual a 1 sobre 4 pi. Epsilon sub 0 lambda por diferencial de Y. Sobre la raíz de X cuadrado más Y al cuadrado. Listo. Es acá que me queda, me queda. La integral. Acá. Y me queda la integral acá. La integral naturalmente va desde Y igual a menos A hasta Y igual a A. Muy bien. Entonces. Este problema para hallar el potencial en este punto de X. Se reduce a evaluar esta expresión lambda sobre 4 pi epsilon sub 0. integral entre Y igual a menos A y igual a A del diferencial de Y sobre la raíz de X cuadrado más Y al cuadrado. Y esta integral, como les digo, no es fácil de calcular. Ustedes la pueden mirar en unas tablas, ¿Cierto? Pero nosotros en el curso de electromagnetismo eso no lo hacemos. Ni yo tampoco voy a colitar eso en una evaluación. No a este nivel, ¿Cierto? Ni siquiera los que ya se van a graduar. Porque eso es una materia de tercer semestre. ¿Cierto? Entonces. Aquí hay que hacer varias sustituciones. No una sola. Hay que hacer varias. Entonces la primera sustitución que uno debería de hacer sería Y igual a X tangente de teta. De Y es igual a X secante cuadrado de teta diferencial de teta. Y entonces nos va a quedar que la integral indefinida, primero indefinida, después hacemos la definida indefinida. De Y sobre la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Esto queda como la integral sobre X secante cuadrado de teta diferencial de teta. ¿Cierto? Y acá me va a quedar entonces X cuadrado más X cuadrado tangente cuadrado de teta. ¿Cierto? Y esto nos queda aquí. X integral de secante cuadrado de teta de teta. Y acá está entonces la raíz de X cuadrado. Y esto es uno más tangente cuadrado de teta. ¿Cierto? Pero uno más tangente cuadrado de teta es secante cuadrado de teta. Saco esta X de esta raíz. Y se me cancela con esta X de afuera. Y entonces me queda la integral de secante cuadrado de teta de teta. Sobre la raíz de secante cuadrado que es la secante de teta. Se va este cuadrado con esta secante. Y resulta que terminamos nosotros con tener que evaluar la integral de la secante de teta por teta. Entonces esta es la primera sustitución que uno haría para comenzar a, para comenzar a acomodar esto para poderlo resolver. ¿Sí o no? Eso no es resolver esto. Es comenzar a acomodarlo para resolverlo. Todavía nos falta mucho. Voy a terminar la clase con esta frase. Me voy a devolver a este problema de las placas que analizamos acá. Esas dos placas paralelas. Una cargada con más Q. La otra cargada con menos Q. Con algo en la mitad. Con algo en la mitad. Aire, cerámica, madera, titanato de estroncio. Lo que ustedes quieran. Esto se llama capacitor. Esto es un capacitor. Y es un dispositivo de almacenamiento de energía. Muy bien. Entonces, esto es básicamente lo que es un capacitor. De eso hablaremos en la próxima clase. En la próxima clase vamos a hablar de almacenamiento de energía. Hasta donde nos alcance el tiempo. Pero primero vamos a resolver esta integral de acá. Hoy básicamente que sacamos de plano todo lo que tiene que ver con potencial eléctrico. Una cosa importante que yo quiero que ustedes lean es muy importante, tanto los del grupo C como los del grupo I. Necesito que se lean la parte del libro donde habla de gradiente de potencial. Que es esta expresión que nosotros tenemos acá. Gradiente de potencial. Importante. Ahí hay un ejemplo para que lo hagan. Listo. Para que un quiz no nos vaya a coger desprevenidos. Ni una tarea ni nada por el estilo. Entonces, gradiente de potencial. Ok. Revisen un libro, por ejemplo, de cálculo multivariable. Con el libro que ustedes vieron, cálculo multivariable. Revisen el concepto de gradiente de una función escalar. Y de ahí, digamos, se van a ir, digamos, a descuento. Dicenme un segundo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a detener la grabación. Madeline, hazme un favor. ¿Puedes tomar la asistencia, por favor? Y me la mandas. Sí, señor.